Esta reunión de inicio de curso que habitualmente se produce con los directores y las directoras de los centros de titularidad pública y de titularidad privada concertada y de todas las etapas en el mes de septiembre, finales, en el mes de octubre, pero obviamente por las circunstancias que todo el mundo conoce, por la cuestión epidemiológica hemos decidido adelantarlas y seguir implementando este tipo de contactos para mejorar, digamos, las aferencias de todos los agentes educativos en el sistema educativo navarro y en este caso nos parecen fundamentales las que puedan plantear no solo los representantes de los directores y de las directoras que se trasladaron hace una semana, sino las que trasladen todos y cada uno y cada una de los directores y de las directoras de todos los centros de educación del gobierno de Navarro. Al final de veras, un título de cliente privado para los comisarios. Sí, mire, llego ahora mismo de una reunión del despacho de la presidenta, con la presidenta, el vicepresidente, con la consejera de salud y de alguna manera hemos comenzado esta mañana ya muy temprano a trabajar un poco en los criterios de una estrategia planificada con criterios de salud pública, el plan ya existía y ahora estamos viendo cómo lo vamos a implementar. Esta es la cuestión, cómo se va a implementar en las próximas horas ese plan. Supongo que, valga la redundancia, en las próximas horas habrá más noticias de cómo se va a concretar, de cómo se va a implementar un plan que ya estaba, que había una estrategia planificada al respecto, pero que ahora, obviamente, de cara a que el curso comienza el próximo viernes, pues se va a implementar intensamente en las próximas horas. ¿Solo para profesores? Se está trabajando en esa reunión, entendemos que habrá para profesores, para personal de administración y servicios, para alumnado creo que se recogerá, pues de alguna manera, pues supongo que uno de los criterios fundamentales será el profesorado que tenga características con criterios de salud vulnerable, supongo que habrá cribados en determinadas zonas básicas de salud donde los datos epidemiológicos sean más gravosos y entendemos que en esas zonas, concretamente, es posible que se hagan, de alguna manera, pues muestreos también al alumnado, no solo al profesorado, para determinar y tener una foto y tener datos de interés también para el Departamento de Salud. Pero, como les digo, les adelanto cuestiones que no se han concretado y que se van a implementar en las próximas horas, puesto que vengo de una reunión que ha comenzado a las 8 de la mañana y tengo este compromiso y ahí se ha quedado todo el mundo trabajando en este aspecto. Gracias. Gracias.